Y este es el mambo, el mambo famoso ¡Algabosa! ¡Algabosa! ¡Roye! ¡Su cariñosita! ¡En nadie son bizcoches! No está el mambo, ni hablar, pero el famoso, ni hablar En Nueva York, ni hablar, y allá en Chicago, ni hablar Allá en Pueblita, ni hablar, y en Toluquita, ni hablar Allá en Guerrero, ni hablar, y allá en el DF, ni hablar Y escucha, hasta Xochit el sabor, para ese guerrero ¡Cántate! Y ahora sí, se soltó el sabor ¡Cru, cru, cru, cru! ¡Cru, cru, cru, cru! Me gusta el mambo, ni hablar, pero el famoso, ni hablar En Indianápolis, ni hablar En Pachuquita, ni hablar En La Pancho Villa, ni hablar En San Francisco, ni hablar Allá en Wisconsin, ni hablar Y en Nueva York, ni hablar Y este es el famoso, como divertirme ¡Cru, cru, cru, cru! ¡Cru, cru! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo al sabor! Tranquilos hijos Que ya llego el mero pinche estilo sabroso ¡Ay la rosa! ¡Ay la rosa! Sonidos a mirar De Seco Cacagua Y Madison Wisconsin Gustavo Rambo De hablar Pero el famoso De hablar En Nueva York De hablar Y allá en Chicago De hablar Allá en Pueblita De hablar Y en Toluquita De hablar Allá en Guerrero De hablar Y allá en el DF De hablar Para Pacheco Allá en el Drugs Nueva York Y en San Rambo Ni hablar Allá en la disco Ni hablar En Cholulita Ni hablar En Tlaxcalita Ni hablar En Huejotzingo Ni hablar En todo México Ni hablar Con el Grupo Jujuy Ni hablar Vamos a gozar Ni hablar Y esto se va Para Alan Rodríguez En Verde con Maryland Oh Y esto se va Y esto se va Y esto se va Y esto vemos el número Cro-Cro-Cro-Cro Mi